Pero nos queremos dar el gusto de presentarles a nuestro hermano, Cristian, Cristian Herrera, claro que sí. Aplausos para Cristian Herrera, vamos a Jujuy. Buenas noches. Buenas postres queridos. No solo que nos vamos a dar el gusto de cantar con Cristian, sino de tocar un tema de él. Así que a ver si nos paramos todos y cantamos este tema que seguramente todos los conocen. ¿Cómo dice compadre? ¿Cómo dice? Gracias. Quizás no sepa amarte, quizás sea cobardía y nada más. Me cuesta acompañarte y estoy llorando porque tú te vas. Eres para enfrentarlo, no es todo el pensamiento si no estás. Pero al final de cuentas, no sé ni lo que quiero de verdad. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta. Por andar de gira el corazón, un montón de errores como el Dios. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta. Por andar de gira el corazón, un montón de errores como el Dios. Por andar de gira el corazón, un montón de errores como el Dios. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta. Por andar de gira el corazón, un montón de errores como el Dios. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta. Por andar de gira el corazón, un montón de errores como el Dios. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta. Por andar de gira el corazón, un montón de errores como el Dios. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta. Por andar de gira el corazón, un montón de errores como el Dios. Y ya perdí la cuenta. ¡Uh! Y ya perdí la cuenta. Arriba la cabeza. ¡Uh! 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 ¡Muchas gracias!